¡Suscríbete al canal! 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 no se preocupe que yo le acompaño, si llega el momento de hacerlo y no pude, pues yo se la saco y se la saco. A maestro pulgas, micos y elefantes, entreno tortugas, prepa o pulgantes, ya tengo el remedio contra la diarrea, con tal de que pague, yo hago lo que sea. Me tiro un carro, me dejo como un tren, me lanzo en pelotas del Empire State, mi ofrezco de saco para mi experimento, me cierro en la jaula de un leonambiento, me voy para Israel, como palestino, por mi necesidad, le vendo mi destino. Y aunque Obama conmigo se enfade, me envía a cuidar a Osama Bin Laden. Me lanzo amarrao desde un avión, me libo a bocaos con el tiburón, pues ya he dormido dentro de una cava, he montado en globo lo que me faltaba. Y escribiendo mi hoja, debida de ángulo, tan solo me falta que me den por. ¡Gracias! ¡Gracias!